La verdad es que su cecina es deliciosa, somos muy constantes, venimos muy seguido porque la calidad es muy buena, la atención es muy buena, son gente muy amable, se sirven muy muy bien, me encanta, me encanta venir y que vengan a Meca Meca que es la comida en general es muy buena. Meca Meca J. Jesús Ponce Alcántara, de mis abuelos ya tengo de edad 62 años, papá me traía cuando tenía yo como 5 o 6 años, ves que los de antes, los papás de antes no estaban, estaba uno chiquito y eso, desde chico lo traía uno. Y ahora pues ya vienen mis hijos, mis nietos, la carne es cuando van a la carnicería y piden sus visteces, piden sus visteces, esa es la parte la más suavecita la que ocupamos para la cecina. Las piezas son como de unos 15 kilos, las ponemos en tabla y con unos cuchillos como estos, cuchillos largos y las vamos rebanando a pulso, a pulso sale la carne. Se le van a tasajear, de ahí enseguida se sala la carne, se deja reposar un poco y se tienden unas tablas como de unos 15 metros a que se deshidrate ahí la carne. Luego de ahí se cuelgan unos bancos para que se enfríe, se enfríe, se baja, se pone a reposar, que agarre su colorcito y ya se le pone su manteca, ya es como queda la cecina. Mi nombre es Josué Ponce, mi función es despachar y ver que hagan las cosas bien las muchachas. Aquí nada más es tener el bracero a todo lo que da para que se cosa rápido y bien. Y de ahí ya el gusto es como la quieran, más seca, término medio, gordito. Esa es de la misma pieza, cuando nos entregan la pulpa, siempre viene con grasa. Toda esa se le quita y se tasajea aparte, se corta aparte, para que la carne salga limpia. Que vengan con toda confianza, aquí les atendemos los que gusten. En Ameca, Ameca de Juárez, adentro del mercado, local 119. Hola, buenas tardes, soy Alexandra. Aquí mi función en el trabajo es atender a la gente, pues darles a conocer el tipo de carne que vendemos. Me gusta porque me gusta que a los clientes les guste mi servicio, cómo los atiendo, y me gustaría que vinieran a conocer aquí, que vinieran a probar las carnes. Que vengan a conocernos. No, 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 no. No, 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 no. Sí, soy Iván Ponce Tenorio. Ah, pues, este, como siendo hijo del patrón me meto a despachar, le doy prueba a los clientes, salgo a hablarle a la gente, y atendemos a todo lo que se pueda. Mi trabajo, este, atender a la gente, darles el mejor servicio, que se vayan contentos y hacer que regresen y ofrecerles el mejor servicio de un buen producto. En el primer canal les damos la prueba, les damos la prueba, y la prueba de la gente que es carne suave, no está salada, y lo que les ofrecemos, lo que es la salsa, nopales, crema, y un buen lugar para que coma la gente, la familia junta, todos juntos. Ah, pues, a mí lo que me gusta aquí de mi trabajo es poder atender a la gente, que se sientan a gusto, y, o sea, pues aquí nada más es atender a las personas, que tengan todo y que se sientan a gusto. ¡Gracias! 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 Hay gente para esto, para el comercio. Ah, pues que los invitamos aquí en el mercado Damecameca, aquí con Censina Ponce, y pues muchas gracias Por las pequeñas entrevistas Gracias por ver el video